¡Hola Personitas! Soy Jessica y aquí un nuevo juego llamado Rookie no Se Atsubo, que significa la desesperación de Rookie o algo parecido, quien es nuestro protagonista de 8 años que le tema la oscuridad. Y antes de proseguir con este video, le quiero mandar un enorme saludo a Zara, quien le debo este saludo hace muchísimo tiempo, muchas gracias por tu apoyo y te quiero un montón. Así, sin más preámbulos, vamos a iniciar este juego. Voy a destacar que aquí son las 10 y 30 y aquí todo el mundo está durmiendo. Ok, ¿deseas saltar la introducción? No, vamos a verla o saber de qué es. Ok, 25 de abril del 2013, Sakuraga, Japón. Las noticias de aquel día avisaron sobre vientos fuertes de la costa de China. En varios lugares de Japón, los vientos causaron estragos y algunos desastres. En la pequeña ciudad de Sakuraga, hubo un caído de diversos árboles sobre el cableado eléctrico. Este día y con la falta de energía, la oscuridad se extendió en la ciudad. En el barrio de clase alta, Sakuraga vivió el pequeño Ruki. Un joven de tan solo 8 años de edad, Ruki siempre fue un niño calmado, inteligente y tranquilo, aunque tenía un miedo incontrolable. Algo que siempre le hacía estremecer y sentir un miedo terrible. Miedo a la oscuridad. El padre Ruki era miembro de la región muy antigua de Japón, conocida como Shinto. Y en un depósito de la casa del padre Ruki guardaba una muñeca que tenía un espíritu protector, cuya función era eliminar a los malos espíritus y proteger su hogar y a su familia. Pero para Ruki eso no era verdad. En el barrio de clase alta, varias veces escuchó voces de terror que venían del depósito del salón de té. Decían que escuchaba susurros y voces que venían de ahí, pero sus padres siempre decían que era solo su imaginación. Es entonces que llega al día en cuestión. Los padres de Ruki tuvieron que quedarse más tarde en el trabajo. Un niñera lo cuidó hasta las 8 de la noche y lo durmió y se fue. Pero las voces que venían del depósito del salón de té se hacían más fuertes y el niño despertó. Para su tristeza, un árbol había caído en la red eléctrica. Esto dejó a la casa él sin energía y su miedo a la oscuridad se intensificó más. Ok, leí súper asqueroso y súper mierda, lo sé, pero es que estaba muy rápido. Ay, qué bonito Ruki. Ok, justo ahora las luces se apagaron. Papá, mamá, ¿dónde está? Ok, le tiene miedo, pobrecito. No puedo quedarme aquí, tengo que pensar. Papá siempre guarda una copia de la chave de la puerta de entrada en su habitación, pero no está cerrada. ¿Y ahora? Calma, tengo que mantener la calma. Está muy oscuro, en la cocina hay una vela, lo mejor sería ir por ella. Ok, ya nos movemos. ¿Se puede correr? Ok, sí se puede. Vamos Ruki, den valor. ¡Sea un macho, no hombre, pochito! ¿No me estoy moviendo yo? ¿Qué anda? ¿Qué fue eso? Esa cosa, yo, quiero salir de aquí. Me apresuraré a encontrar esa vela. Ok, tenemos que buscar una vela. Esta es la suite de papá y mamá. La puerta está cerrada, pero la llave está en la lavandería. ¿Qué? ¿Por qué está en la lavandería? Ok. Dios, si te percatas de cosas. No puedo ver bien, pero creo que el escalero está por aquí. ¿Quieres que baje? Ok. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Sonó como una de las puertas de las que... De la casa, pero no hay nadie más. Estoy sola. Ok. Bueno, este juego se supone que dura como de 15 a 20 minutos. Por eso lo quise poner al canal, porque es cortito. Y no veo nada. Creo que ustedes tampoco van a estar viendo mucho, porque... Está súper oscuro. ¿Qué onda? Vale, vale, vale. Por favor. Ok. Yes. ¿Qué es esto? Bueno, el juego es corto, así que espero no extenderlo. En serio. Ok. Me estoy concentrando, por eso no estoy hablando mucho. Perdonen. ¿Qué es eso de abajo? ¿Rojo? ¿Qué onda? ¿Esto es una puerta? Oh, sí, 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 sí. Ok. Estamos en la sala. No hay velas por aquí, en serio. Ok. El juego te deja una mala hostia con la música. Espero que nos estén escuchando con audífonos. No hagan trampas. Yo siempre estoy con los audífonos puestos porque, imagínense. A ver, ¿otro baño? ¿Esto es el baño? No sé, ¿pero qué es esto? ¿Es una toalla? Eso parece sangre, no sé. Y le pareciera que estuviera escrito algo. Ok. Yo estoy investigando la casa, no lo sé. Poquito, poquito, poquito vamos a llegar lejos, chicos. Vale, 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 vale. No, en serio, yo estaría cagada, literal, si estuviera en la posición de este pequeño niño. ¿Y este qué más le tiene miedo, pobrecito? Ok. ¿Por aquí? No sé dónde... Esta es la cocina, no me friegues. ¿No? Ok. Encontré un... Un jazzquero. La vela no está aquí, pero al menos encontré un encendedor. Creo que hay una vela en el salón de té. Yo no quiero ir ahí. En el salón de té, ¿dónde está la muñeca? ¿Dónde está el salón de té? Ok, esta casa es enorme. Salón de té, salón de... Voy a bajar por aquí. Por aquí está la muñeca tétrica. Joder. Por lo salido, necesito una copia de la llave primero. Claro, cualquiera no quisiera estar en esa casa maldita, tranquilo. Salón de té, salón de té. Porque... No sé, pero yo veo esta habitación de aquí como el salón de té. Yo lo veo así. Ya, vamos a ver si podemos ir por algún lado por aquí. Es que yo no veo un carajo. ¿Qué es esto? Pura pared. Salón de té, mira. Salón de té es lo que te voy a dar a ti. Ok. No hay que ponernos de mal humor. Es un bonito juego. Ok, por aquí podemos ir. Salón de té, ja. Joder. Yes. Yes, yes. Ya ves, ya va. ¿Y dónde está? ¿Por aquí? Ajá. ¿Y dónde está? ¿Está en el salón de té? Por aquí. No me lo puedo creer. Ajá. Estamos en el salón de té. No me asustes más al niño de cómo está asustado. ¿Esta es la vela? ¿Cómo pensé? Mi abuela estaba aquí. ¿Vela? Ok. Bien, bien. ¿What? Mira, se abrió. Y escuchamos pasos. Pasos, 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 pasos. Y no me puedo mover. ¿Por qué? Maricón. Maricón, maricón. ¿Cómo voy? ¿Qué fue eso? Yo no quiero estar aquí. Papá, mamá. Yo necesito salir de aquí pronto. Piensa, Ruki. Piensa. La llave está en la habitación de mamá y papá. La mejor manera de llegar ahí es por la suite. Creo que mi mamá guarda la llave en la suite de la lavandería. Ay, Dios. Eso me asustó. Qué cabrones. Ok. Por fin podemos ver algo. Aunque se ve más sádico así. Pero podemos ver. Hija de su madre. Esa chica así guirita. Bueno, me gustó cómo se ve el juego. Tiene una pinta hermosa. Vamos a estar. Ok, ok. La muñeca maldita nos estuvo molestando un poquito. Ok. Vale. Es por aquí, ¿no? Esta es la lavandería. Donde no... No. Este es el cuadro de la suite de los padres. La lavandería no sé dónde está. Esta hay que buscarla mejor. Ok. No entiendo muy bien a qué se refiere eso de lavandería. No tengo la más mínima idea. Ah, mira. Por aquí se puede pasar. ¿Aquí será? ¿Aquí está? ¿Dónde es la...? No sé. Aquí le decimos batea. ¿Por aquí? Hmm. Me había olvidado que mamá siempre cierra ese cajón. Y ahora, ella siempre lleva la llave con ella. Y esa llave es la única. Así que tengo que entrar a la habitación de mis padres. ¿Y cómo vas a entrar? Oh, una idea. Si no mal recuerdo, en la casa hay unas pinzas que rompen candados. Creo que están en el depósito cerca de la cocina. Perfecto. Yo no me estoy moviendo ahorita. Mira, va a aparecer otro susto. Mira, que te lo digo yo. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Carajos. No. Suéltame. Mamá. ¿Qué? No me grites. Game over. ¿Qué? ¿Y qué hice yo mal? No, mira. Que tengo que repetir la historia. No sé. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No entiendo cómo morí. Es que no, no, no lo tengo claro. Ok, ok. Voy a adelantar todo esto y vamos a ver si podemos ir a hacer todo esto rápidamente. Porque me parece súper ilógico de la manera en que morí esa hija de su madre gritaba demasiado fuerte. Ay, Dios. Ay, Dios. Aquí se va a mover solo. Bien, pum, pan. Sale la tipa. Y según lo que leí, el punto de guardado es la cama. Así que cuando encontremos la vela. O sea, cuando encontremos todo, este, nos vamos a la cama para dormir. Y que dormir, para guardar. Ok. Ya vimos un poquito esto, así que ya no estamos tan perdidos. ¿Qué fue eso? Sí, pobre niño, pobre niño. Dios, yo no veo nada. Está cerrado. Creo que la llave la dejó el papá en su oficina. Vale, vale. En serio, no veo nada. Voy a ir por aquí como antes, ¿por qué? En serio, no veo nada. Necesito la vela esta. Ok. Aquí es donde habíamos cogido la... El yesquero. Aquí tenemos el yesquero, perfecto. Le hice encendedor, yo le digo yesquero de una. Vale. Ok, 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 ok. Estamos bien. ¿Estamos yendo bien? O sea, jugar a este tipo de juegos en la noche, cuando uno está durmiendo, es como que... No es tanto por asustar, es por no gritar, para que vengan a llamarte la atención y darte un a doscientos a la cara. Dios, pero... En serio. Mi mamá llega como que, vaya, cállate. Y yo mamá, estoy grabando un juego de terror y ella me da un cachetón. Mi mamá es un amor. Vale. Aquí estamos otra vez. Aquí viene el querido. Hija de su madre. Mira que atreviento. No, este grito otra vez no. Qué fastidio. Parece que es un puto gato. Un gato en celo, de paso. O sea, no sé cómo evitar el fantasmita este, porque me vino a visitar. Ok, ok. Fu, 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 fu. Vamos a nuestra habitación. No, no entiendo bien cómo evadir al fantasma, porque me vino a atacar. Ok, 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 ok. Eh, eh. Vamos a guardar. Se puede guardar o no. ¿Ya sé salvar? Perfecto. La hació uno. Eh, no, vamos a continuar. Continuar, chico. Ok. No, no, pero ¿qué pasó? O sea, le pasó encima y llegó a guardar. Eh, después de eso que hicimos, fuimos a esta habitación. A la de los padres. Eh, lavandería. Ok. Vamos a adquirir la lavandería, donde antes. Pero no sé qué hacer, porque... Me cogieron por un lado. Cuando estaba saliendo. Así que, que no sé. A ver. Dios, el grito es lo que más detesto de este juego. O sea, no te pueden asustarse en gritos. No hay otra salida por aquí. Sí, sí, sí. Eh, pinzas. El depósito cerca de la cocina. No, 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 no por dios vamos a guardar vamos a guardar tu guarda corre como un demente o por dios o por dios por fin pasé esa parte y porque estoy corriendo más rápido ahorita ellos mío dios mío tú solo ábrete tú solo ábrete o se abrió se abrió se abrió se abrió chicos se abrió ok entonces hay que buscar la llave la llave la llave me encontré ahora puedo entrar al depósito no me frígues más pasos joder qué es eso porque ese espíritu me persigue papá por qué me has traído eso a casa joder guarra de tu madre mira yo me voy a guardar no sé ustedes saben que estoy tengo un fetiche con guardar todo el rato es que con razón me voy a guardar no me digas que ese tipo te voy a empezar a perseguir todo el rato porque le voy a meter una hostia no mentira tengo miedo ok tengo shift ay what the fuck nigga ve el fantasma ve el fantasma ve el fantasma ve el fantasma estoy atrapada joder mira no te me acerques que te reviento que tengo que buscar aquí mira hago aquí chica coño la madre no suéltale hija de tu madre me atrapó ok 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 pero al menos guardamos al menos guardamos al menos guardamos al menos guardamos si 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 bien 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 pero sabemos que nos está persiguiendo ya va estamos aquí ya va déjame ver desde aquí ¿dónde podría estar eso? ni idea pero vamos a revisar otra vez porque somos los bien masoquistas que somos cierra la puerta cierra la puerta pero ¿dónde está? no pero ¿dónde está? no ah estaba listo el tiempo ya ya me agarraron que bueno no puedo evitar reírme porque tiene la tipa detrás es injusto le quito a cuatro Dios ya me acostumbra a grito que ya no me da miedo ese grito ya no me da miedo lo que me da repudio aunque sean casi las dos a la noche no me da miedo porque soy toda una macha vamos a seguir con esto no que no que no que no que no que yo quiero ir contigo ay ¿dónde voy yo? mira hija de tu madre ven ven guarrilla ay conchale su mamá 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 joder dime que sí dime que sí dime que sí dime que sí ay yo me voy a guardar yo me voy a guardar yo me voy a guardar ok la táctica super 360 me sirvió bien no sé tengo un alivio encima porque creo y no sé y espero de que la tipa no pueda subir por aquí ya va por aquí ¿no? la bandería no me friegues y vine por aquí ¿para qué? ¿con qué se abría? ah con esto se abría la la llavecita del baño ¿dónde está? cabrana no me friegue estoy en el baño estoy en el baño guarra vale vamos a hacer otro intento tenemos que hacerla correr ya nosotros estamos corriendo con ella pero tenemos que hacer que dé la vuelta pero esa condenada es muy veloz ya vamos a ver ¿cómo vamos a hacer esto? míralo ahí míralo ahí eh 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 ok lo hicimos creo que lo hicimos ok pudo abrirlo ahora ¿dónde está la llave? aquí está finalmente voy a poder salirle aquí correré a casa del señor Kawashiro para pedirle ayuda ok 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 Jessica no la riegues a ver el fantasma está está ok podemos salir ¿verdad? ok vamos a salir ah ok tenemos que ir por arriba entonces ok 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 ya la veo la veo la veo epa mira me puse nerviosa ya me puse nerviosa no en serio ya este juego me pone de muy malas no puede ser está ahí vente pues pero ven chica ok ya me está siguiendo me está siguiendo ok 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 lo hicimos bien lo hicimos bien lo hicimos de maravilla supongo que aquí arriba si puede subir ya ¿dónde es? entramos 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 chicos entramos entramos ¿qué es esto? ok condenados muñecos esto es agua se supone no sé qué es ok tenemos que buscar algo un papel ¿no? ¿qué supone que tenemos que buscar? la llave la llave la llave aquí ¿sí? bien 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 la logré encontré la llave de repuesto de la casa principal voy a salir de aquí y pedirle ayuda al señor Kawashira bueno ya ya podemos irnos pero el pequeño gran problema es que después tenemos que volver a la casa y sigue con la maldición no sé si bueno de irme puedo pero no sé si puedo hacer otra cosa ya déjame guardar no puedo ser tan lunática de después de pasarlo que me eché no sin rolearme me eché una hora jugando este juego sin jugar con ustedes me eché una hora ok vamos a seguir ¿qué pasa si voy al salón de té? ese lugar me gritaban cuando intentaba llegar vamos a ver qué pasa ¿se puede? se puede se puede esta es la muñeca es la muñeca esa muñeca es la que causó todo esto voy a quemarla ahora mismo joder no 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 yo lo conseguí aquella mujer que me estaba siguiendo desapareció finalmente estoy seguro ¿seguro? ¿sí? finalmente Ruki logró salvarse del espíritu de la muñeca el fuego que causó el incendio la muñeca logró que los bomberos llegaran a su casa los padres Ruki al saber que la casa estaba en llamas corrieron para saber cómo se encontraba el chico les contó todo lo que había pasado y aunque sus padres no le creyeron del todo acordaron tirar todo lo que estaba en la casa relacionado con la religión Shinto lo logramos ok después de aquel día el miedo de Ruki que sentía por la oscuridad disminuyó el espíritu de la muñeca no perturbó más al pobre chico y pudo vivir su vida tranquilamente las sombras de la noche no le preocupaban más y finalmente Ruki Kashima puede vivir en paz fin ok creo que hay dos finales el final en donde quemamos la muñeca y el final en que nos vamos a la casa del vecino de una felicidades has conseguido el verdadero final de la historia gracias por jugar que pasa si intento salir de la casa bueno vamos a hacer eso ahorita vamos a sacar ese final ok chica vamos a sacar el otro final no sé supongo que hay dos porque dice final verdadero y el final hija de su madre donde está voy a correr como una hija de su madre ok ya es hora de irme no volverá a la casa si esa muñeca sigue estando aquí adentro que pasó finalmente Ruki consiguió salir de su casa y huir del espíritu que estaba presionado dentro de aquella muñeca una vez que salió Ruki corrió a la casa de su vecino más cercano el señor Kawashiro lo llamó a la puerta de su vecino diciendo que había algo extraño en su casa el señor llamó a la policía pero no encontraron nada dentro de la casa Ruki se quedó en la casa de su vecino hasta que sus padres volvieron después de ese día los padres de Ruki no volvieron a dejar solo en casa pero no creyeron en el cuento del niño de que el fantasma lo persiguió por toda la casa aunque Ruki insistió en que sacaran la muñeca del cuarto del depósito de T su padre no lo hizo el muchacho pasó gran parte de su vida con miedo de quedarse solo en la oscuridad y ser nuevamente persiguido por el espíritu que estaba apresionado en la muñeca Ruki vivió con el miedo de la oscuridad gran parte de su vida o sea sacamos el mejor final bueno personitas aquí concluye el juego espero que lo hayan disfrutado fue un juego bastante corto dura entre 15 20 minutos pero como a mi me costó mucho tardé más de una hora jugándolo pero ustedes no lo van a ver así de largo este ha sido todo el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó este video podrían regalarme un pulgarcito arriba y si quieren seguir viendo mi contenido podrían suscribirse ya que youtube les avisa cada vez que subo video y es gratis también no olviden seguirme en mis redes sociales mi sensualón facebook y twitter los links directos te los voy a dejar aquí abajito como siempre muchas gracias por ver nuevamente y te invito a comentar en los comentarios a ver que te pareció este juego y si tienes alguna recomendación y si llegaste a esta parte del video te reto a que escribas pudin para saber si llegaste a esta parte bueno y las personas que ven nos comentaron como que what the fuck porque dice pudin bueno no lo van a entender hasta haberlo visto así que hasta la próxima chao chao bien mi pequeño lindo monstruo come estoy anudada tengo la misma cara de fuck de shit de jonaka no lo creo la bazooka wow señor monstruo defectuoso eso se ve muy grande para mi todo esto 다는 o eh lo Gracias.